Están cerca, vamos a bomberos rápido Segundo piso Estas de puta, váyanse, güey Yo creo que es mal idea ponerse... Uh, amenaza altísima, güey Solicito reconocimiento aéreo No los veo Entraron Vamos a mirar la escalera, güey Si, estoy mirando la escalera Vamos a mirar la escalera Por la chucha, estamos rodeados ¡U. A.B. E.C.O. Regresamos a la base para... S.T.A.B. E.C.O. Me voy con la espalda Me voy con la espalda Por favor, por favor, por favor, por favor... Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor... E.C.O. Equipo animilado, chao, malos culiado La hiciste, hermano Hermano, la hiciste de horas